Muy buenas tardes a todas y todos. Les queremos dar la bienvenida a esta nueva chalea informativa organizada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos reunidos para conocer más en profundidad sobre el programa Data Analytics Certificate. Primero, a partir agradeciendo al equipo de postgrado que nos acompaña esta tarde, a Leonardo por el área de Marketing y también a Bárbara por el área de admisión, que ella estará respondiendo sus dudas respecto al proceso de postulación, formas de pago, becas y todo lo relacionado a eso. Y también saludar a los expositores del día de hoy, Richard Weber, el director académico del Data Analytics Certificate. También es director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias y Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y también a Alejandra Jadat, directora del área de admisión y matrícula de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Queremos recordarles que esta charla está siendo grabada y los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat, marcando la opción todos o everyone. Sin más, le doy la palabra a Alejandra y Richard. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Richard. ¿Cómo estás? Hola, Leonardo, Bárbara. Muchas gracias, Javiera. Bueno, parte usted o Richard. Yo lo acompaño en un ratito más y después sigue usted y ahí las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todas y a todos aquí presentes. De mi parte también, muchas gracias al equipo de Pocrao de la Facultad de Economía y Negocios que nos acompañan en este evento y a cada una, cada uno de los interesados en esa presentación. Entiendo que aquí tenemos una presentación compartida. ¿Quién la va a mostrar? Ahí va. Muy bien. Gracias, Leonardo. Bien, vamos. Ok, excelente. Vamos a empezar con una pequeña motivación. Entiendo que todos y todas que están aquí en esa presentación ya saben de la importancia de los datos, casi no es necesario mostrar esa diapositiva. Igual lo hago para mostrar un poco el potencial que tiene. Lee Ullman del MIT lo dijo en uno de los videos que vimos al principio. Los datos están en todo. Él mencionó el teléfono en la casa y aquí vemos redes sociales, el internet en general. En un minuto en internet en el año 2020 pasó lo que vemos aquí en pantalla. Y obviamente no son importantes los números, solamente decir, aquí hay mucha información que podemos analizar, que podemos analizar para tomar mejores decisiones. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en los últimos años, las últimas décadas, vimos un crecimiento explosivo de la disponibilidad de datos. Empresas, el sector público, toda la sociedad genera datos. Un poco lo que vimos en la diapositiva anterior también. Y esa disponibilidad de datos también requiere un aumento de profesionales que sepan analizar datos. Por ejemplo, gente como los ex estudiantes de ese certificate que estudiaron aquí con los otros en el MIT y saben ahora analizar datos, hay una demanda muy muy alta por ese perfil de profesionales. Y eso es lo que mostramos aquí con la curva naranja. La curva naranja muestra la demanda por profesionales que sepan analizar datos. La otra curva, celeste, crece también, pero crece mucho más lento. En esa curva se muestra la disponibilidad de profesionales que sepan analizar datos. Lo que vemos acá, hay una brecha entre la oferta y demanda. La demanda es mucho más alta que la oferta de profesionales y esa brecha está creciendo en el futuro. Si bien es cierto que ese gráfico ya está un poco añejo, no es de la actualidad. La oferta de profesionales también está creciendo más rápido ahora, pero sigue siendo el mismo mensaje. Hay necesidad por profesionales que sepan analizar datos. Y es un mensaje muy muy positivo, por ejemplo, para todos los profesionales que opten por ese diploma, que opten por ese certificate que ofrecemos juntos con el MIT. La siguiente, por favor. Bueno, eso toca a alguien de la FEN, Alejandra. Entiendo que tú presentas aquí, tú das la respuesta a la pregunta, ¿por qué estudiar en la FEN? Por favor. Muchas gracias, Richard. Bueno, la FEN es la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Trabajamos mucho en conjunto con la facultad a la cual pertenece el profesor Richard. Pero por qué a la FEN, por nuestra trayectoria y contribución, tenemos un cuerpo académico de excelencia de primer nivel, más de 100 académicos full-time y un gran número de académicos part-time, todos con grado de magista y doctorado. Somos la primera facultad de universidad pública a nivel latinoamericano, de acuerdo al ranking de América de Economía. Producimos en conjunto, tanto con facultad y en conjunto con industrias y con universidad, producimos muchísimo conocimiento a través de los papers que escriben nuestros académicos y académicas. Y nuestra facultad abarca tres áreas, que es la economía, la administración, negocios y sistemas de información. Además, todos los alumnos que pasan por la escuela de posgrado van a tener acceso a una gran red de ingresados, que es al APNI, con más de 18.000 profesionales a lo largo de todo Chile, la región y muchas partes del mundo. Y adicionalmente van a pertenecer a la red de graduados de la Universidad de Chile. Leonardo, la próxima, por favor. Muchas gracias. Nuestra facultad, uno de sus pilares es la visión global y cómo nos conectamos con la visión global, porque tenemos un vínculo internacional a través de nuestros académicos, nuestros alumnos graduados. Y tenemos un gran listado de universidades con las cuales pueden optar a un doble grado académico, en este caso es un certificate, no es un grado académico. Pero pueden ir a hacer intercambio. La Facultad de Economía y Negocios ofrece la Semana Internacional, en la cual se ofrecen cursos de diferentes áreas con profesores de universidades europeas, estadounidenses y latinoamericanas. Esta Semana Internacional se ofrece dos veces al año, en enero y en julio de cada año, ¿ya? Son cursos de 16 horas, es muy interesante porque lo que se ofrecen son temas que están en el pic de la ola del management, ¿ya? Y se abre a toda la escuela de posgrado y a los graduados. Entonces, es una instancia de más para poder hacer redes con alumnos y participantes de otros programas. Tenemos programas de inglés, que es el English International Business, que es un programa que está orientado para el inglés de los negocios. Y como les decía hace un lado de atrás, tenemos convenios con universidades extranjeras de todos los continentes. Leonardo, la próxima, por favor. Muchas gracias. Siempre es muy importante, siempre le decimos a la gente que está vitrineando, digamos, diferentes programas académicos, que se fijen en las acreditaciones y los rankings de las universidades donde van a estudiar. Ustedes ahí pueden ver una cantidad de rankings muy interesantes donde participan la universidad en su totalidad y las facultades. Por eso es muy importante ver qué dicen terceros de nuestras facultades y nuestra universidad. Y bueno, para qué hablar del MIT más adelante se va a hablar de eso, pero la verdad que en términos de ranking estamos muy bien posicionados. Leo, ¿leo la próxima, por favor? Gracias. Aquí el tema de las acreditaciones, nuestros programas. Este es un certificate, pero es importante también ver el tema de las acreditaciones. Nuestros programas de MBA están acreditados por la tablet ICSB, que es la acreditadora más importante de Estados Unidos. La ICSB es un organismo que acredita a nivel mundial a los programas de MBA y es como un sello de calidad. Es decir, digamos, que nuestros programas de MBA tienen el sello de ellos y esto abarca todas las áreas de la facultad. Aparte de estar acreditando el programa MBA, está acreditando a la facultad y a la universidad. Leo la próxima, por favor. Y otra, antes de pasar al Data Analytics, otra acreditadora es AMBA y obviamente la acreditación nacional de la CNA, que la tienen las dos facultades. La Universidad de Chile, que eso también es muy importante a la hora de optar un programa académico. Muchas gracias. Todo suyo, Norwich. Bien, gracias Alejandra. La siguiente, por favor. Aquí presento al Departamento de Ingeniería Industrial. Es como el segundo pilar en ese programa. El primero es la FEN. El segundo aquí, Ingeniería Industrial. Y después presento también junto con Alejandra en MIT. Bien. ¿Qué aporta Ingeniería Industrial a ese grupo? Somos, como dice aquí, el principal centro de investigación en gestión, tecnología y economía aplicada, ¿no es cierto?, desde la ingeniería. Y tenemos muchos vínculos con la Facultad de Economía y Negocio. Pero somos parte de una Facultad de Ingeniería y con eso tenemos un sello en la parte cuantitativa. Somos el grupo que forma los ingenieros civiles industriales, el centro más grande del país. ¿No es cierto?, titulamos cada año más de 100 alumnos y pertenecen al 1% mejor resultado PSU. También quiero destacar aquí la investigación de parte nuestra, de los colegas académicos en Ingeniería Industrial. Que publicamos en las mejores revistas a nivel mundial en nuestra área. Y también quiero destacar ahora un premio reciente. Lo voy a mandar aquí al chat, que es el premio Edelman. Para que puedan Google leerlo, el premio Franz Edelman. Voy a comentar un poco. Si lo buscan el premio Franz Edelman, ahí lo van a encontrar. Un grupo del Instituto Sistema Complejo de Ingeniería con muchos académicos y estudiantes de ingeniería industrial. Trabajó durante los últimos dos años fuertemente en el combate a la pandemia del COVID. Es cierto, desarrollamos modelos de gestión con tecnología para entender mejor el contagio y también para desarrollar mejores estrategias para, por ejemplo, vacunación y otra cosa. Y de esa forma logramos un ahorro en dinero. Se podía hacer menos test con la misma efectividad. Es un ahorro en dinero. Logramos, o el grupo logró, menos contagios. Y el número que recuerdo ahora salvamos, de nuevo, el grupo que participó en ese estudio salvó 3.000 vidas. Son 3.000 muertes menos gracias al trabajo de ese grupo. Entonces, ese trabajo, ustedes pueden googlearlo con lo que dejé en el chat, caracteriza muy bien lo que aporta el Departamento de Ingeniería Industrial. De nuevo, gestión desde la ingeniería. La siguiente, por favor. Bueno, no me corresponde presentar al MIT, pero igual voy a hacer un intento. Ahora voy a hacer un esfuerzo. Entonces, normalmente nos acompaña alguien del MIT para presentarlo. Aquí simplemente destacar lo que vemos aquí en pantalla. Es la mejor universidad en el mundo, en primer lugar, durante siete años consecutivos, según uno de los rankings. Ya sabemos que hay distintos rankings. Ese acá destaca durante los últimos siete años al MIT. Es el primer lugar en Economía y Negocios en el Times Higher Education World Ranking. Tiene casi 100 premios Nobel. Y ahí simplemente una experiencia personal. Con el primer grupo que tomó ese certificado, viajamos a Boston en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Yo estuve allá una semana y tomé las clases allá. Un día tomamos almuerzo en la cafetería del MIT y en la mesa al lado estaba sentada una profesora que la semana anterior recibió un premio Nobel. Así, comiendo con los otros. Y eso es algo que voy a retomar más adelante cuando hablemos del programa. Una cosa es tomar clases en el MIT, otra cosa es estar allá, estar allá, conversar con la gente, ver el espíritu del MIT. Lo voy a mencionar más adelante. Y por último, acá es la primera universidad con ese convenio con una universidad latinoamericana. Perfecto. Certificate. ¿A quién está dirigido? Bueno, nunca leo esa página. Voy a interpretar esa página con la siguiente pregunta. En la primera versión, hace tres años atrás, alguien me hizo la pregunta. ¿A quién está dirigido ese certificado? ¿Está dirigido más bien a gerentes de alto nivel o a profesionales más bien técnicos? En mi opinión, esa pregunta es de los años 90. Entonces, esa diferencia entre gerente por un lado, que es típicamente un poco mayor, no tiene que meterse al detalle, ¿no es cierto? Y al otro lado, el típico nerd que tiene que trabajar como chino. Esa separación es de los años 90. Esa separación es de los años 90. La sociedad, las empresas, el sector público ya no funciona así. No pueden haber gerentes hoy, menos mañana, que no sepan de la tecnología. Y con eso vuelvo a la pregunta ahora. ¿A quién está dirigido ese certificado? Ese certificado está dirigido a gente que aspira a cargos altos en la organización, pero que además tenga la capacidad y la habilidad para meterse a la técnica. No puede estar separada de la técnica. Y eso es verdad en cualquier área, sea en computación, en la banca o en manufactura, en todas las áreas, el jefe de hoy o de mañana también tiene que saber de la tecnología. No podemos estar separados de la tecnología. Y eso es algo que vamos a retomar cuando veamos el programa de ese certificado. La siguiente, por favor. Bien, los objetivos, no es cierto, por un lado, obviamente tenemos que aprender los componentes y paso clave del data science. Tenemos que entender de dónde vienen los datos, cuáles son los procesos para captar datos, cómo podemos adquirir los conceptos fundacionales del data science, que es el objetivo número dos acá, detrás del big data, de los datos masivos. También es un objetivo entender cómo resolver problemas complejos, no es cierto, y finalmente el cuarto objetivo acá es estar capacitado para tomar mejores decisiones. Y aquí hay una expresión que dice muy, muy bien lo que buscamos acá en inglés es el data-driven decision making. Data-driven decision making, toma de decisión basada en datos. No solamente intuición, que es importante, por supuesto, también vamos a basar la toma de decisión en datos, en evidencia. Lo que vemos ahora acá en la siguiente diapositiva es un poco la composición de la primera generación, para que tengamos una idea para quién es, quiénes son los estudiantes. No es cierto, la edad se distribuye entre 25 y más de 50 años, según la frecuencia que vemos acá, un 70% en el rango 25 a 35. Nuevamente vemos el perfil que estamos buscando, el talento, no es cierto, gente capacitada para una carrera importante en su organización, pero todavía en ese rango de edad. Aquí la composición de los géneros, obviamente tenemos aquí un tema que tenemos que mejorar. En la primera generación había solamente 20% de mujeres, estamos aumentando o buscando aumentar el porcentaje de mujeres. Hay becas, hay incentivos para alumnas. En ese programa lo vamos a ver más adelante. Y en promedio, los estudiantes de la primera generación tenían seis años de experiencia laboral. Lo siguiente, por favor. Aquí de dónde vienen, al igual como Alejandro Campos, que vi aquí en el chat, vienen muchos de la ingeniería civil industrial, la mitad. Esa es de nuevo la composición de la primera cohorte. Un cuarto, ingeniería comercial y el último cuarto de distintas disciplinas. Aquí una ventaja del programa es transversal, pero también aquí queremos aumentar el porcentaje de las otras áreas. Buscamos aquí diversidad. Los cargos son los que vemos acá. De nuevo, vemos que hay una cierta transversalidad. Había en su momento gerentes, subgerentes, analistas que estudiaban juntos en ese programa. La siguiente, por favor. Ok. El conjunto de profesores. Aquí siempre digo, es la foto de nuestro hermano menor. En el caso de cada uno. Salvo en Jocelyn, es la hermana menor. La siguiente, por favor. Esos son los profesores que hacen clases en Santiago. Tenemos 100 horas en Santiago y 60 horas en MIT. Las 100 horas en Santiago hacen los profesores que vemos acá. Y aquí destaca Roberto Rigobón y Robert Freund, dos profesores del MIT que vienen a Santiago y hacen clases aquí en Santiago. La siguiente, por favor. Bueno, el programa, cinco módulos. El módulo uno es la introducción y habla de los datos masivos. El módulo dos, introducimos las herramientas. Uno puede llamarlo la parte teórica, donde entregamos los métodos. En el módulo tres, hablamos de lo que mencioné antes, del Data-Driven Decision Making. Compartimos con ustedes la experiencia que tenemos los profesores en distintos proyectos. Y en el módulo cuatro, compartimos experiencia en distintas áreas. Y esos son principalmente los rubros importantes aquí en Chile, donde tenemos el sector público, la banca, salud. Y los que vemos acá. Esos son los primeros cuatro módulos que corresponden a 100 horas en Santiago. Y el módulo cinco lo ofrecemos en el MIT. Son 60 horas. Con eso llegamos a un total de 160 horas. Y lo que vemos acá son las clases que la última generación tuvo en enero, hace tres meses atrás. La macroeconomía, salud, prescriptive data analytics, la optimización de modelo para profit y social good, como vemos acá. Supply chain. Entonces, lo que vemos acá es la variedad de áreas. Y con eso también podemos entender que el data analytics aporta en muchas áreas distintas. Es muy transversal. También se ofrece visitas a empresas y distintas actividades en el MIT. La siguiente, por favor. Bueno, aquí un listado de los beneficios para el AMNI del MIT. Lo que puedo hacer aquí es simplemente leerlo. ¿No es cierto? Pero cada uno puede verlo también. Hay un perfil en el MIT. Tiene correo MIT. Entonces, todo eso que tiene que ver con corporate identity, una pertenencia al grupo del MIT. También aquí importante el último punto, un 20% descuento en otros programas. Bueno, lo que vemos ahora acá en pantalla es el certificate que reciben uno del MIT, el que vemos aquí en pantalla, y de la Universidad de Chile un diploma. Las 100 horas que hacemos aquí en Santiago corresponden a un diploma de la Universidad de Chile, y las 60 horas en el MIT dan el certificate que vemos aquí en pantalla. La siguiente, por favor. La estructura del programa vamos a empezar en julio del 2023. No es un error, aquí tomamos la decisión en conjunto, los tres organismos involucrados, de partir en julio del 2023. Estamos todavía demasiado cerca a la pandemia para partir este año. Entonces, la próxima versión parte en julio del 2023. Tiene una duración de siete meses, quiere decir, termina a principio de enero 2024. Las clases ofrecemos semana por medio, fin de semana, los viernes, en la tarde y sábado todo el día. Y finalmente vemos aquí a la derecha el valor del programa, 495 UF, que incluye las clases y no incluye pasajes al MIT y la estadía allá, la alimentación allá. Ahí ven todos los detalles. La siguiente, esa. Bueno, lo que vemos acá es la modalidad de la clase. Pretendemos tener la mayor parte de la clase en forma presencial, pero obviamente con lo que aprendimos durante la pandemia, vamos a tener también elementos de una clase blended. Van a haber cápsulas para explicar algunos elementos y también vamos a ofrecer, según sea la necesidad y la situación en un año más, vamos a ofrecer clases online y charlas online. La siguiente, por favor. Aquí, Alejandra, yo creo que mejor lo explicas tú, por favor, cómo postulan, cuál es el proceso de admisión. Perfecto. El proceso es bien simple. Tenemos una plataforma bastante amigable. A pesar de que todos los interesados y postulantes van a tener la atención de una de las ejecutivas de admisiones, por ejemplo, Bárbara Olave, que aquí nos acompaña en una de ellas. Los requisitos que tienen que presentar el grado licenciado título profesional tienen que tener una experiencia relevante laboral y manejo, obviamente, el inglés porque van a tener cátedras en inglés. Presentan los antecedentes, tienen una entrevista con uno de los académicos, en este caso con el director del programa, con Richard, o con una persona en la Facultad de Economía y Negocios, y luego tienen una entrevista en inglés con una persona del MIT. Y de ahí se les va, se les da la respuesta definitiva. Esos en términos generales, no sé, Bárbara, si tú quieres agregar algo. Es tal cual como lo dices, la postulación es online, envían los antecedentes, nos los hacen llegar o los suben a la plataforma, y ahí nosotros cuando ya la postulación está completa solicitamos las entrevistas que tú mencionas. Acá, bueno, ser alumno de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile también tiene una serie de beneficios, ahí pueden ver muchos los beneficios, creo que no es relevante leerlos todos, pero tienen descuentos especiales, una serie de actividades que ofrece la Universidad de Chile, acceso gratuito, mucha infraestructura de la Universidad de Chile, acceso a la biblioteca de la universidad, o sea, realmente la gente que le saca el jugo a la universidad tiene muchos beneficios porque esta universidad es muy grande, es muy compleja, en el buen sentido de la palabra, tenemos muchas facultades e institutos, por lo que tienen acceso a un montón de cosas muy interesantes, y las clases cuando son presenciales son aquí en la Facultad de Economía y Negocios, que estamos en Diagonal Paraguay 257, que tiene una serie de infraestructuras que también a la cual ustedes van a tener acceso. La próxima, Leo, por favor. Ahí seguimos, digamos, ahí veían seguir un poquito el listado. ¿Y el financiamiento, Bárbara, si quieres, lo comentas tú? ¿Cuáles son los financiamientos que tenemos? Bueno, actualmente el programa se puede pagar, en caso, por ejemplo, si lo pagan al contado, pueden ser hasta tres cuotas, con la tarjeta de crédito, por ejemplo, o se puede pagar también en cuotas a través, nosotros hoy día estamos entregando del sistema PAT, y esas son cuotas mensuales, se congela el valor de la UF, ¿cierto?, al momento que ustedes hacen su proceso de documentación, se congela el valor de la UF, no se le dan interés, digamos, y eso en cuotas mensuales, considerando que el programa parte ya al 2023, hay alumnos hoy día que están postulando y que están realizando su proceso de pago, entonces tiene todo este año para pagar y todo el siguiente de más. Comentarles además que el programa hoy día está con un descuento del 30%, es subvigente hasta el 31 de agosto de este año, y las personas hoy día que están en la charla, por haber asistido a la charla, tienen un descuento adicional de un 3%. Complementar a lo que les comentaba Bárbara, nosotros por ser una universidad pública no cobramos intereses, entonces eso es súper atractivo, ustedes cuotean, digamos, el monto a pagar, y como les decía Bárbara, pueden empezar a pagar desde ya hasta que termine el programa, por lo que pueden manejar mejor el flujo de caja y tener una cuota de pago mucho más pequeña que pagarlo en 7 meses. Ahí están los, perdón, te seguías a seguir tú Bárbara. Ahí tenemos los descuentos, que son bastantes, tenemos diferentes tipos de descuentos y ayudas, y ahí ya eso es para verlo caso a caso, así que quienes estén interesados en seguir con una postulación o indagando un poco más en el Data Analytics, contestan a Bárbara o a alguna de las otras personas que los van a contactar durante esta semana. La próxima, Leo, por favor. Y eso sería, y ahora estamos abiertos, digamos, a todas las preguntas que le quieran hacer, sobre todo al director del programa, que es el que tiene, nosotras vemos la parte más operativa con Bárbara, y no voy a echar, es el que pone ahí la cosa más entretenida para los interesados o el postulado del programa, así que quienes quieran hacer. ¿Cómo más entretenida? Bueno, obvio, pues si están interesados en la red. ¿Estás quitando seriedad? No, pero no, en el buen sentido de la palabra. Ya. Va a entretener saber del Data Analytics que de cómo pagar el programa. Sí, eso quería escuchar. Así que, quienes se animen, por favor. Bien, preguntemos, preguntemos a Patricio Briso. Aquí veo a Patricio Briso en el chat. Patricio, ¿qué me cuentas? ¿Dónde trabajas tú actualmente y dónde piensas aplicar Analytics? Pucha, se quedó dormido. Leo, tú puedes abrir, pueden abrir los micrófonos de la gente que asistió a la charla para que hablen. Sí, se puede. Nos pueden informar a quienes les desean dar permiso para el micrófono. Buenísimo. Alejandro, quiero hablar. Alejandro, cuéntame. Ex alumno de Ingeniería Industrial. Muy bien. Alejandro, le pueden abrir. Ahí está Alejandro. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Quédala a todos. Oye, bueno, mirando un poco la configuración del primer grupo, del Certificate, en el rango de los mayores, por decirlo de alguna manera. Yo se me gradué del año 98 de la universidad y, bueno, me dedico al tema de asesoría financiera. Muy relacionado con el tema de datos y este tema de data science, efectivamente, concuerdo plenamente que es lo que se viene en todo nivel de la organización en el futuro. Y, por lo tanto, he estado explorando algunas alternativas de tomar estos skills. De hecho, hice un curso, un Certificate breve de tres meses en el MIT. Es algo así como data science and big data, decisiones basadas en datos. Muy interesante. Y una consulta, más bien general, es cómo se compara este Certificate, porque no alcanzaré el detalle de la malla curricular, pero, por ejemplo, los típicos programas, incluso algunos que se pueden tomar online en otras universidades en Estados Unidos, son muy estructurados en el tipo de Machine Learning, aprendizaje supervisado, no supervisado, después basándose un poquito al Deep Learning, Inteligencia Artificial, y ahí las aplicaciones en el lenguaje natural, en temas de audio, en temas de imágenes, etcétera, etcétera. No alcancé a ver bien. Siento que el foco de esto es un poco más amplio y no tan técnico. Eso me gustaría un poco entender mejor. Ok, gracias Alejandro. Tocaste muchos temas. Uno es el contenido. Los temas que tú mencionaste cubrimos, pero no desde un ángulo de la computación. No nos interesa el algoritmo, el detalle del algoritmo y el tiempo computacional. Sabemos que es importante, por supuesto, pero no es ese el foco del programa. Tampoco es el foco enseñarles a programar. Vamos a trabajar con herramientas computacionales. Yo dije antes, el jefe de mañana o la jefa de mañana no puede no saber de la tecnología. Tienen que saber cómo meterse. Tienen que saber interpretar la tecnología. Vamos a trabajar con herramientas, pero les vamos a entregar código. Típicamente Python o R. Y les vamos a hacer trabajar con ese código, pero el código no lo tienen que programar. Vamos a entregar el código listo. Lo que esperamos es cambiar un par de parámetros. ¿Por qué lo cuento? Para dar un poco la idea, el concepto del curso. Sí, hay que ensuciarse la mano, pero no es un programa de programación. ¿De acuerdo? Otro tema que tocaste, cursos online. Pensamos que lo más valioso de la enseñanza, sobre todo con el equipo de profesores que tenemos, es justamente el contacto personal. Tanto dentro de la clase, no es cierto, donde uno puede mirarse los ojos, pero también fuera de la clase, en la pausa, antes de la clase, conversando con el profesor, pensamos que ese es un elemento muy enriquecedor, sobre todo si uno cuenta con muy buenos profesores. Entonces, aquí, ninguno de los profesores tiene que esconderse detrás de una pantalla, como lo que estamos haciendo ahora. Yo soy profesor en pregrado, en pogrado y también en educación ejecutiva. Es mucho más rico, mucho más efectivo hacer enseñanza cara a cara. Con eso, también, no quiero calificar las instituciones que ofrecen cursos online, así, cada rato y en forma masiva. Cada uno opta por su modelo. Nosotros estamos orgullosos de la calidad de los profesores que tenemos y queremos que los estudiantes estén expuestos a esa enseñanza, a compartir experiencia con el equipo docente. ¿Qué más tocaste? Los temas que tú mencionaste, clasificación, regresión, natural language processing, son temas que tocamos. Entonces, vamos a enseñar esas herramientas, que son las herramientas que se necesitan ahora. También vamos a compartir experiencia en proyectos. Nuevamente, no es un curso con un foco en programación. Aquí el foco está en la toma de la decisión. No sé, Alejandro, ¿deje algo abierto? A finanzas. Tú trabajas en finanzas. A mí me ha tocado trabajar en proyectos donde aplicamos data science en finanzas, principalmente en áreas de riesgo de crédito. Yo sé que tú conoces los modelos, cómo determinar la probabilidad de default si un cliente, una persona o una empresa pide un crédito. Y ahí uno puede obviamente desarrollar modelos más sofisticados como reject inference, donde no tienes la información del comportamiento de los que rechazaste. Pero ahí también hay técnicas para estimar su probabilidad de default de los clientes que uno rechaza. Esos son modelos más sofisticados. Eso como primera respuesta. No sé si hay algo abierto, algo que te gustaría profundizar, Alejandro. No, súper clara tu respuesta. Concuerdo contigo, Richard, que la asistencia presencial no tiene comparación, digamos, y es mucho enriquecedora. Sí, efectivamente, por los temas a los que yo me dedico, yo daría mi foco mirando un poquito lo que viene en temas de fintech. Por supuesto. Cosas que se están haciendo, tratamos de salir una ley. Yo creo que ahí hay harto tema para investigar y para trabajar también. Sí, exactamente. Y si te fijaste, en uno de los módulos aquí en Santiago, hablamos de experiencia en la banca. No lo hago yo, lo hace un colega de la FEN. Experiencia de aplicar Data Science, diligencia artificial en la banca. Muy bien. Otros comentarios. Preguntas, dudas. ¿Qué me dice Marta Jara? Marta, te veo aquí en el chat. Está aquí Marta. ¿Qué me dice Marta Jara? No, parece que no. ¿Qué vamos a hacer, Alejandra? Elige tú a alguien, Alejandra. A mí no me resulta. Perdón. ¿Bastián? ¿Semastián? Ahí está Bastián, Bastián Celedón. Bastián Celedón, por favor, cuéntame, ¿dónde trabajas? ¿Dónde quieres aplicar Analytics? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, yo soy actual estudiante del programa Hister en Sistema de Información, Inteligencia y Negocios de la FEN, que se abrió este año. Bueno, tuve entrevista con Ariel, que veo que también es profesor de este Certificate. Sí, exacto. Entonces, súper buena cercanía y relación con el profesor Ariel. Así que lo había comentado, de hecho, incluso en la entrevista, antes de conocerlo, le había hablado mucho sobre este Certificate, que a mí me llamaba mucho la atención por el tema de análisis de edad. Entonces, ¿por qué? Porque aparte de este Magister, que a nosotros nos incluye toda esta temática que estamos hablando actualmente, encuentro que sería como, entre comillas, ser pionero, por así decirlo, en el conocimiento y en el Data Analytics que viene hacia el futuro. Es un área que, entre comillas, se viene desempeñando desde hace seis años aproximadamente, con fuerte posicionamiento en varias áreas. Y yo también hice un curso en el MIT donde se hace mucha referencia al uso de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Data Analytics, entre otros. Entonces, me llama mucho la atención porque, entre comillas, mi objetivo final es terminar este epogrado y después continuar también estudiando en el MIT. Quizás haciendo un philosopher doctor o whatever. Lo que me permitiría, entre comillas, mejorar todo esto, pero tener el Certificate sería como aprovechar justamente un periodo en el cual voy a quedar en un vacío donde no voy a estar estudiando y voy a llegar mejor preparado si quisiera postular y lograr entrar al MIT. Seguro. Muy bien. ¿Alguna pregunta específica? La verdad es que no. Me queda bastante claro el Certificate. Lo había investigado mucho también. Vi el video que habían publicado sobre la televisión, sobre la investigación que habían hecho y la compañía que le hicieron a los alumnos que habían sido. Ariel también me comentó porque él también me dijo que había sido alumno también del Certificate y no me había mencionado que era profe, pero sí escuché que él, de su decisión personal, me había dicho que era un muy buen certificado, que le llamaba mucho la atención. Y para lo que a mí me llama la atención es netamente trabajarlo hacia el futuro, hacer investigación académica. Muy bien. Gracias, Bastián. Ahora veo aquí un comentario de Marta en el chat. Por el momento no estoy trabajando, pero tengo claro que lo necesitaré más adelante. No sé si es necesario. Seguramente ayuda para encontrar trabajo en distintas áreas. Obviamente ayuda un certificado como ese que estamos proponiendo acá. Me gustaría responder a una pregunta que nadie hizo. Entonces yo hago la pregunta y doy la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Por qué el precio? ¿Por qué un diploma tan caro como un magíster? La respuesta es bien simple. El programa no hay que compararlo con un magíster. No hay que compararlo con un magíster nacional. El programa hay que compararlo con un programa que ofrece el MIT. Hay programas que ofrece el MIT donde uno va dos semanas a Boston y paga básicamente lo mismo. De nuevo, de nuevo, un programa del MIT, dos semanas allá, vale un poco menos que lo que ofrecemos acá, donde ustedes tienen dos semanas en el MIT más 100 horas en Chile. Entonces lo importante aquí es entender que eso no es comparable con un magíster nacional. Hay que compararlo con un curso del MIT. Porque es un curso del MIT de dos semanas más un diploma de la Chile gratis. Si nos vemos así. algún alumno, algún alumno, algún graduado de este certificado nos avisa y les damos un par de nombres con sus e-mails, con sus celulares y ustedes libremente les pueden preguntar cuál ha sido la experiencia y cómo han podido aplicar lo que aprendieron en el certificado, digamos, y cómo han tenido un avance exponencial en sus carreras profesionales. Eso estamos súper abiertos, digamos, a entregar esa información, porque sabemos que es una decisión difícil, no es fácil, porque hay una inversión en tiempo y económica súper alta. Y lo que queremos tanto el director del programa como la gente de la facultad de economía y negocio es tener alumnos realmente comprometidos y apasionados por el tema. O sea, gente que realmente venga a entregar y quiera aprender y saquen el jugo a los académicos y académicas del programa. Así que eso está abierto. Está abierto. Muy bien, Bastián. Excelente, Bastián. Bastián está interesado. ¿Qué más? Aquí veo a Camila Castro. Camila, ¿qué nos cuentas tú? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te gustaría aplicar Analytics? Hola. Muy bien, alguien que me contesta. Gracias, Camila. Hola, buenas tardes. Hola, Camila. Hola. Bueno, yo soy abogada, pero ya hice el programa de ciberseguridad de la Universidad de Chile, pero que corresponde, claro, a otra facultad, que es el de Derecho Informario. Pero, bueno, por esa vía me interesó, me empezó a interesar el tema de los, bueno, aparte de Data Analytics, Smart Contracts, Blockchain y otras cosas. La mayoría de las cosas que yo he estudiado hace sí dicen más relación precisamente con eso, como con legislación y protección de datos, más que análisis de datos. Pero quería igual investigar, porque ahí estaba hace rato mirando el MIT, de una universidad que, bueno, obviamente como de excelencia en materia de ciencias de la información. Y por eso es que me llamaba demasiado la atención. Pero, de hecho, eso estaba preguntando y se estaba escribiendo recién, si es que se acomodaría este programa a alguien como con un perfil no de ingeniería. Porque claramente yo, de programación, sé que dijeron recién que no iban a enseñar a programar cosas así, pero no sé si eventualmente serviría o encajaría como para un perfil de una persona que está interesada como en estudiar neuroderechos, ciberdelincuencia, y eso asociado con un mundo jurídico y legislación de machine learning, deep learning y otras cosas. Bien, Camila, los temas que tú mencionas son bien específicos. No los cubrimos explícitamente en el Certificate. Entonces, sí cubrimos técnicas que se pueden usar para temas de delincuencia. Pero sí, yo puedo comentarte que yo, digamos, fuera del Certificate, trabajo en varios proyectos en temas de delincuencia. Entonces, en el caso mío, tengo varios proyectos donde trabajamos con carabineros, con el Ministerio Público, donde usamos inteligencia artificial, donde usamos Data Science para el tema de delincuencia. Y de la literatura también conozco varios enfoques donde se usa en cibercrimen, por ejemplo. Como aplicación no lo llevamos al Certificate porque pensamos que el mercado de ese tipo de aplicación no es tan grande. Si te interesa, feliz, lo conversamos. Ya, genial. Sí, feliz. Voy a dejar mi e-mail aquí en el chat. Ya, genial. Y también para todos los demás, ¿no es cierto? Alguna duda, algún comentario, me escriben, por favor. Y me interesa el tema de la delincuencia. A ver, está bien escrito. Mi nombre, punto apellido, arroba, uchile, punto cl. Muchas gracias, Richard. Gracias a ti. Algo más. Alejandra, pregúntame algo tú, por favor. Alejandro Campos tiene algo. Pero Alejandra, tienes que tener una pregunta después. Primero Alejandro, después Alejandra. Leonardo hizo una pregunta en el chat. A ver, ¿puedes leerla, por favor? Claro. Dice, buenas tardes. Hace un par de años realicé un diplomado de Business Intelligence. ¿Cuál es la relación con este programa? Si se hace algún doble clic sobre algún módulo o tiene que ver con otro tema o proceso posterior. Leonardo, gracias, Bárbara. Leonardo, ¿a qué diploma en Business Intelligence te refieres? Por si acaso, Leonardo tiene habilitado el micrófono, si desea hablar. Ah, Leonardo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, lo hice en la misma FEN hace un par de años atrás. ¿Con Jaime Miranda? 2018-2019. Correcto. ¿Con Jaime Miranda? Correcto, sí. Perfecto. Jaime Miranda también es profesor del Certificate que tenemos con el MIT. Es ahora director de uno de los departamentos de la FEN. Tiene mucha experiencia en proyectos del Data Science Machine Learning. Yo no conozco el detalle del diploma. No sé si alguien de ustedes lo conoce. Mi impresión es que es menos cuantitativo que el Certificate. Yo creo que el Certificate que ofrecemos es más cuantitativo porque tenemos una parte, digamos, de ingeniería. Y es más diverso también. Entonces, en el Certificate hay profesores de la FEN, Jaime Miranda, por ejemplo, y otros. Pero vas a tener profesores de ingeniería industrial y del MIT, por supuesto. Entonces, va a ser más amplio el espectro. Y no conozco en detalle el contenido del diploma que existe en la FEN. Ok, entiendo. Gracias. Ya, de nada. Ya, llegó la pregunta entonces ahora. Cuéntame, cuéntanos Richard, un poco la dinámica cuando estudiaron las dos semanas en Boston los alumnos. Es muy, muy, muy interesante. Gracias por la pregunta. En la primera, segunda y tercera generación fueron para allá durante dos semanas. La primera en enero de 2020 y la segunda y tercera juntos ahora en 2022 en enero. Yo fui una semana en enero de 2020. Primero hace mucho frío. Entonces, si a ustedes les puede tocar, por ejemplo, en enero de 2024, hay que prepararse para el frío. Pero aparte de eso, es una experiencia espectacular. Yo trabajo en esa área. Bueno, yo estudié eso hace mucho tiempo atrás. No voy a decir cuántos años. Prefiero no decirlo. Hace muchos años atrás lo estudié. Después trabajé tanto en la empresa como en la universidad en temas relacionados con Machine Learning Data Science muchos años. Y esa semana en MIT aprendí mucho sobre Data Science. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? La calidad de los profesores es espectacular. Yo pensaba que sabía algo y posiblemente sé algo de Data Science. En esa semana allá aprendí muchísimo. Porque la calidad y la forma de explicar conceptos realmente fue fascinante. Yo aprendí mucho en la clase. Primera respuesta. No, segunda. La primera fue el frío. Segunda respuesta, uno aprende mucho. Otra respuesta, yo observé la forma como los estudiantes de la primera generación formaron equipo. Y llevan amistades hasta el día de hoy. Yo con algunos mantengo el contacto. Entonces, el vivir allá, compartir esa experiencia también sirve mucho para formar redes. Y eso sirve para la amistad, pero también puede servir en el campo laboral. Se ayudan mutuamente. Entonces, la formación de redes es otra experiencia. Yo también participé en una visita a una empresa. Aquí en Chile también hacemos visitas a empresas. No voy a mencionar ninguna. Allá visitamos Verizon, una empresa de miles de personas, miles de empleados, que tiene un revenue de miles de millones de dólares. Una empresa gigante. Y nos mostró un poco su laboratorio de investigación y desarrollo. Es impresionante. Yo dije a uno de los visitantes, yo dije, aquí vemos el futuro. Tenían muchos productos ahí en una sala de exposición donde uno ve en qué están investigando. Qué sé yo, distintos productos con inteligencia artificial. Por ejemplo, en la cocina. Productos que conocemos de la cocina. Un refrigerador con inteligencia artificial que se da cuenta automáticamente del nivel o, digamos, del nivel de la calidad de la comida dentro del refrigerador con sensores, aplicando inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de empresas uno puede visitar allá. Pero también visitaron un partido de béisbol. Entonces, compartieron mucho y vivieron allá dos semanas. Realmente espectacular la experiencia. Ya mencioné que en un almuerzo me tocó comer al lado de un premio Nobel. Así nomás. Qué interesante. Richard y las clases parten a las nueve, terminan a las cinco. Son tres horas en la mañana, nueve a doce. Y tres horas en la tarde, dos a cinco. Perfecto. O sea, ¿qué tiempo? Hay tiempo para turistear, digamos, porque Boston es una universidad preciosa. O sea, es una ciudad preciosa. Entonces, queda un poquito de tiempo. Así es. Bueno, el fin de semana, por supuesto. Y todos los días terminan la clase a las cinco. Ah, fantástico. Fantástico. Súper. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Aquí tenemos... Bueno, Kevin habló delante, ¿o no? Kevin Camposeco, que es de Guatemala. No me acuerdo. ¿Qué dice? Dice, hola, soy de Guatemala, soy CPA y con una maestría en finanzas. Actualmente trabajo como analista de datos como un hobby, pero busco especializarme más. Respecto a las certificaciones, espero aumentar mis conocimientos y tener mayor capacidad de análisis. Bienvenido. Bienvenido, Kevin. Es el programa para ti. No sé si Kevin sigue con nosotros. Quizás se latiró. No lo veo entre los participantes ahora. No, no. Probablemente tuvo que salir. Bueno, puede ver la grabación. Exacto. Ahí, ahí. Ya no está. Bueno, para toda la gente que queda, se les va a hacer seguimiento. Los van a contactar para ver su grado de interés. Y la gente que quiere indagar más, Bárbara, con otras personas de nuestro equipo, los van a contactar. Les van a explicar el sistema de postulación. Y si quieren venir a conocer la facultad, contactarse con alumnos y con graduados, por favor, estamos 100% abiertos a entregar esa información y a recibirla físicamente aquí en la facultad. Buenas cosas, buenas cosas. Lo recomiendo. Lo recomiendo contactar a exalumnos del Certificate. Sí. Sí, eso es lo mejor. Eso es muy bueno. Si no hay preguntas, podemos ya ir finalizando la charla, si les parece bien. Muchas gracias, Javieta. Muchas gracias al profesor Richard, también a Alejandra, por toda la información que nos dieron durante esta tarde. Recordarles que los vamos a estar llamando para saber su grado de interés respecto al programa. Y quedamos atentos también a cualquier información que necesiten. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias al equipo. Nos vamos a dejar con unos videos para cerrar. Gracias a todos, Jonas. Chao. Chao. Gracias.